Les damos la bienvenida a la séptima edición de nuestra revista institucional Somos con Adis. En portada nos acompaña Santiago, un pequeño con síndrome de Down en compañía de su papá disfrutando de una tarda en el parque aprendiendo a montar bicicleta, ambos con una gran sonrisa. Al lado izquierdo se ubican cuatro titulares de los artículos que leeré a continuación en el índice. Página 4. Un noticiero para todas y todos. Noti con Adis. Página 6. Empleo y discapacidad. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Página 8. Estrechando lazos institucionales para un trabajo articulado. Convenios. Página 10. Día Internacional de la Sordo Ceguera. Cense Internacional Perú. Página 12. Un nuevo camino al cambio. Política en discapacidad. Página 14. Perú campeón. Yuliana Póveda. Página 16. Manos que comunican. Moisés Pizcoya. Página 18. Una dosis de esperanza. Pongo el hombro. Página 20. Accesibilidad en centros de votación. Fiscalización. Editorial. Iniciamos junio con una gran e importante noticia. La aprobación y publicación de la Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo al 2030. La cual marcará un hito en la historia del Perú, ya que es la primera política a nivel nacional dirigida a promover el respeto y garantía de los derechos de las personas con discapacidad. Asimismo, en este mes, conmemoramos el Día Mundial de la Sordo Ceguera y queremos compartir con ustedes la labor que se realiza desde Cense Internacional en favor de toda la comunidad con esta discapacidad. Conadis continúa en su campaña de integración nacional de los gobiernos regionales con la finalidad de que las personas con discapacidad a nivel nacional puedan ser parte del registro nacional de la persona con discapacidad y así acceder a los beneficios y programas que brinda el Estado. Conoceremos la historia de Juliana Poveda, una verdadera campeona mundial que ha dejado en alto el nombre del Perú al conquistar la medalla de oro en la disciplina de para badminton y de Moisés Piscoya, un intérprete nativo de lengua de señas peruana cuya profesión fue cultivada por el gran amor de su hermana. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo lanzó una web accesible con la finalidad de dar a conocer información y diversas herramientas en temas de interés de las personas con discapacidad y de empresas que apuestan por la inclusión. Les contaremos sobre Nótico Nadis, el primer podcast en lengua de señas peruana promovido por Conadis y que trae todas las semanas las noticias más relevantes sobre discapacidad. Finalmente, las acciones de fiscalización que realizamos en los múltiples centros de votación durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2021 para verificar el acceso del derecho al voto de las personas con discapacidad. Disfruten la nueva edición de la revista Somos Conadis. Marco Antonio Gamarra Lavarrera, presidente del Conadis. Un noticiero para todas y todos. Se implementó el primer podcast inclusivo en el Perú. El Conadis, como parte de sus acciones de sensibilización e información a favor de la población con discapacidad de todo el país, ha implementado en sus herramientas de difusión el primer noticiero en podcast adaptado a interpretación en lengua de señas peruana, el cual contiene las noticias más relevantes en cuanto a discapacidad se refiere. Nótico Nadis es un gran esfuerzo desarrollado por los especialistas del Conadis desde octubre del año pasado y viene teniendo acogida entre la población con discapacidad y que a través del mismo pueden informarse en diferentes temas como las acciones que viene emprendiendo el gobierno peruano, acciones específicas que realiza la institución y otras entidades aliadas, así como hechos de interés. Su proceso de creación inicia con el recuento y selección de las noticias de mayor relevancia, luego pasa por una locución y edición sonora de las mismas. Tras ello, se complementa con la interpretación de lengua de señas peruana para que finalmente se realice la edición audiovisual correspondiente, dando mayor apertura a la interpretación de lengua de señas. Este formato llega a espacios promedio de 4 a 5 minutos y ya se encuentra en desarrollo su adaptación a un formato más extendido y con conductores, pero siempre dándole mayor relevancia a la interpretación en lengua de señas peruana. Pueden acceder a NotiConadis a través de las redes sociales del Conadis en Facebook, Instagram y YouTube como MimpConadis. Llevar NotiConadis cada semana es emocionante, porque nos permite contribuir con informar a miles de personas con discapacidad de nuestro país, en especial para las que tienen discapacidad auditiva, cuyos formatos informativos tradicionales que vemos a diario les son esquivos e inaccesibles. Cristian Peralta, Coordinador de Comunicaciones El artículo tiene dos fotos. La principal es el detrás de cámaras de la grabación a las intérpretes en lengua de señas peruana y la segunda es la previsualización del video final desde un celular smartphone. Empleo y Discapacidad Web accesible para promover el empleo a disposición de las personas con discapacidad El Conadis participó en el lanzamiento de la web accesible Empleo y Personas con Discapacidad implementada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo con la finalidad de dar a conocer información y diversas herramientas en temas de interés de las personas con discapacidad y de empresas que apuestan por la inclusión De esta manera, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo pone el servicio de personas con discapacidad, funcionarios, servidores públicos, empresas privadas y público en general, el sitio web Empleo y Personas con Discapacidad como una acción necesaria para promover la accesibilidad en la información mejorar la inserción laboral de personas con discapacidad en el mercado laboral y crear mayor concientización de su valor aporte en las actividades productivas del país Esta iniciativa contó con la asistencia técnica y financiera de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, UNDESA Con ello, se busca dar cumplimiento a lo establecido en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad La Ley Número 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad y el Plan Nacional de Accesibilidad respecto al acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones a información, comunicaciones, sistemas y tecnologías de la información En el sitio web, empleo y personas con discapacidad podrán encontrar información y herramientas en temas de interés sobre discapacidad como los siguientes oferta de empleo, oferta de cursos de capacitación, evaluación de habilidades y los pasos para acreditarse como una persona con discapacidad te invitamos a visitar la web www.discapacidad.trabajo.gov.pe Asimismo, se han incluido temas de interés de empresas inclusivas como cuota de empleo, ajustes razonables, empresas promocionales, gestión de la diversidad e inclusión, acercamiento a discapacidad, perfil de capacidades, habilidades y cómo relacionarnos con personas con discapacidad etcétera Desde Conadis, saludamos y felicitamos estas iniciativas que permite que las personas con discapacidad puedan acceder no solo al mercado laboral sino que éstas estén garantizadas con buenas condiciones de trabajo y de trato contribuyendo así a lograr una sociedad más inclusiva para todos Marco Antonio Gamarra La Barrera, presidente del Conadis En la foto, tenemos una usuaria haciendo uso de un ordenador e ingresando a la web empleo y personas con discapacidad Estrechando lazos institucionales para un trabajo articulado Durante el mes de mayo, se llevaron a cabo diversas actividades en las diferentes regiones del país como parte de la campaña nacional de integración emprendida por el Conadis En Tumbes, la ministra de la mujer Silvia Loli Espinosa y el presidente del Conadis, Marco Antonio Gamarra participaron en la entrega de carnes de discapacidad y la resolución de inscripción ante el Registro Nacional de las Personas con Discapacidad que les permitirá acceder a los beneficios y programas sociales que ofrece el Estado Asimismo, durante el evento, se hizo entrega de una donación de ayudas biomecánicas a personas con discapacidad de la región En imagen de izquierda derecha, el alcalde de la provincia de Contraalmirante Villar, Jesús Luna Ordinola La ministra de la mujer y poblaciones vulnerables, Silvia Loli y el presidente del Conadis, Marco Antonio Gamarra, los tres de pie frente a la mesa de honor En Piura, se firmó un convenio entre el gobierno regional y el Conadis con la finalidad de que más de 150.000 personas con discapacidad logren inscribirse al Registro Nacional de la Persona con Discapacidad El trabajo articulado permitirá sumar esfuerzos interinstitucionales que coadyuven al cumplimiento de los objetivos en común para la implementación de iniciativas, programas, proyectos, planes y acciones dirigidas a mejorar el nivel técnico, calidad de vida e inclusión de las personas con discapacidad En imagen, se encuentra el secretario general del Conadis, Anatoly Bedriñana el presidente del Conadis, Marco Antonio Gamarra y representantes del gobierno regional de Piura, sosteniendo el convenio firmado Lambayeque El presidente del Conadis, Marco Antonio Gamarra y el gobernador regional de Lambayeque, Luis Díaz firmaron un convenio de cooperación institucional con el objetivo de implementar el Registro Regional de la Persona con Discapacidad y se brinde asistencia técnica para la gestión Por su parte, el gerente de programas sociales, Iván Torres Arroyo aseguró que se reforzará el trabajo que vienen desarrollando en beneficio de las personas con discapacidad de la región En imagen, el presidente del Conadis, Marco Antonio Gamarra y el gobernador regional de Lambayeque, Luis Díaz en el acto de la firma de convenio Ucayali El Conadis y la Municipal Provincial de Coronel Portillo firmaron un convenio interinstitucional a fin de implementar el Registro Municipal de la Persona con Discapacidad Dicho registro permitirá conocer de manera cuantitativa y cualitativa la real situación de esta población vulnerable en Ucayali y poder contar con recursos informativos que ayuden en la toma de decisiones para la creación de planes y programas En imagen, el presidente del Conadis, Marco Antonio Gamarra sosteniendo el convenio firmado junto al alcalde de la provincia, Coronel Portillo A Arequipa se podría convertir en la octava región del país en fijar su compromiso por defender los derechos y mejorar las condiciones de las personas con discapacidad En la reunión, donde asistieron el gerente general y el gerente de desarrollo social del GORE A Arequipa Los funcionarios se comprometieron a ir trabajando por las personas con discapacidad y unir esfuerzos a los gobiernos locales a fin de lograr el cumplimiento de los objetivos en común En imagen, representantes del GORE A Arequipa y el Conadis que participaron en la reunión Día Internacional de la Sordo Ceguera Se conmemora cada 27 de junio en honor al natalicio de Helen Keller la primera mujer con sordo ceguera en trabajar por los derechos de las personas con discapacidad Ricardo Ceballos Arevalo es director de Cencia Internacional Perú una ONG que promueve los derechos de las personas con discapacidad y sordo ceguera en alianza con organizaciones de la sociedad civil La sordo ceguera es una condición de discapacidad que afecta de manera simultánea la visión y audición de algunas personas generando a su vez un conjunto de limitaciones en el campo de la comunicación, habilitación y movilidad En el Perú existen cerca de 9.000 personas con sordo ceguera de acuerdo a la encuesta especializada en discapacidad realizada en el año 2012 Cencia Internacional Perú ha contribuido al reconocimiento legal de la sordo ceguera en el 2010 como discapacidad única y al año siguiente su reglamentación También contribuyó a que el Ministerio de Educación pueda validar los sistemas de comunicación alternativo para personas con sordo ceguera En el mundo, el 27 de junio de cada año se conmemora el natalicio de Helen Keller la primera persona con sordo ceguera que empezó a desarrollar y trabajar esta temática de la discapacidad Desde Cencia Internacional Perú consideran que la detección oportuna y temprana es importante para poder elegir el mejor modelo de educación para niñas y niños Agregan que el rol de los padres es importante en este proceso y que es vital ponerse en manos de especialistas Cencia Internacional Perú ha recibido acompañamiento y apoyo por parte del CONADIS para la toma de conciencia de la sordo ceguera en actividades informativas y formativas Mi mensaje para los familiares es la esperanza Las técnicas de rehabilitación están avanzando rápidamente y cada vez es más certera para la detección y atención de la sordo ceguera Ricardo Ceballos Arevalo Director de Cencia Internacional Perú En imagen de la izquierda Una maestra se encuentra agarrando de la cintura a su alumna quien tiene sordo ceguera Ambas están riendo e interactuando En imagen de la derecha está Ricardo Ceballos Arevalo dando un mensaje para Somos CONADIS Un nuevo camino al cambio CONADIS reafirma su compromiso de trabajar a favor de toda la población con discapacidad del país El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a través del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad con ADIS sometió a consulta ciudadana la entonces Política Nacional en Discapacidad para el Desarrollo ahora denominada Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo al 2030 que aborda la discriminación estructural hacia las personas con discapacidad como problema público El presidente de la República, Francisco Sagasti anunció su aprobación y publicación en el Diario Oficial El Peruano mediante decreto supremo número 007-2021-MIMP el cual marca un hito en la historia del Perú ya que es la primera política nacional dirigida a promover el respeto y garantía de los derechos de las personas con discapacidad Su realización llevó a cabo un cuidadoso proceso de consulta ciudadana producto del esfuerzo y articulación de los tres niveles de gobierno la población con discapacidad y representantes de las organizaciones de estas últimas a través de canales de comunicación virtuales que nos permitieron contar con una amplia participación a nivel nacional y segura para evitar la propagación de la COVID-19 Durante este proceso se han realizado 43 jornadas de difusión y consulta con 953 y 1.004 participantes respectivamente Además, se recibió un total de 174 aportes de diversas personas a través de los canales institucionales del CONADIS Tras ello y previa evaluación estos aportes fueron incorporados en la política nacional que precisamente recoge las expectativas y necesidades de las personas con discapacidad y organizaciones que las representan Los detalles de este proceso han sido compilados en un informe el cual puede ser descargado desde nuestra página web www.gov.pe.com Reafirmamos nuestro compromiso En la foto del artículo principal aparece Santiago un pequeño con síndrome de Down sentado sobre una bicicleta color negro y verde junto a su madre Ana En la segunda foto, un grupo de tres personas una de ellas en silla de ruedas siendo existido para subir una rampa Perú campeón Campeona mundial de para badminton de talla baja nos cuenta su increíble historia Juliana Póveda tiene 19 años Es una persona de talla baja y campeona mundial de para badminton Empezó a hacer deporte desde los 6 años practicando el fútbol A los 8 años empezó con volei Logrando participar en torneos y competencias locales En uno de ellos, un agente del Instituto Peruano del Deporte la invitó a jugar volei con la selección nacional de talla baja femenina Ella aceptó, pero no se concretó el proyecto por diferentes razones Sin embargo, en los entrenamientos fue cuando la invitaron a practicar e integrar el equipo nacional de para badminton Para ella, llegar a ser campeona mundial fue todo un reto Estudiaba y entrenaba a la vez En ese momento se estaba preparando para entrar a la universidad Por las mañanas, entrenaba Luego, en la tarde, estudiaba Y finalmente en la noche volvía a entrenar Todo el día estaba ocupada y no descansaba bien Tuvo días estresantes Pero un objetivo claro Ganar el mundial Supo claramente que tenía que disciplinarse Organizarse y no perder la motivación Tras lograr ingresar a la universidad Estudió a sus rivales Entrenó al máximo Se enfocó al 100% en el mundial Y lo logró Haber ganado el mundial de para badminton La ha motivado a prepararse más fuerte Para lograr nuevos triunfos Y mantenerse en el primer lugar Recuerda que, para ella Afrontar la vida ha sido un reto Ya que hay muchas personas de la sociedad Que no son inclusivas Y porque también existe aún mucha discriminación El rol de su familia ha sido muy importante para ella A quienes reconoce que han estado a su lado Siempre en los buenos y malos momentos Su mayor sueño es poder seguir representando al Perú Y defender su título mundial Si uno quiere, lo puede lograr Enfatizó la campeona mundial A las personas les digo que no se rindan Y que Dios siempre estará ahí para apoyarte En los momentos más difíciles Dios es motor y motivo Juliana Póveda, deportista En la imagen de la izquierda Podemos ver a Juliana Póveda Sentada con su raqueta para badminton Dos trofeos Y las medallas que ha ganado En la imagen de la derecha Podemos verla de pie Sosteniendo sus dos trofeos Vistiendo ropa deportiva Y sus cuatro medallas Manos que comunican La experiencia de Moisés Al servicio de la comunidad sorda del país Moisés Piscoya Es un intérprete en lengua de señas peruana Y trabaja en TV Perú Él aprendió a comunicarse en señas A temprana edad Cuenta que poco después de haber nacido Su hermana mayor Que tenía discapacidad auditiva Se hizo cargo de su crianza A raíz del fallecimiento de su madre Esa relación de amor Entre su hermana y él Hizo que Moisés Aprendiera la lengua de señas peruana De manera tan natural Como aprender a hablar el idioma español Con el pasar del tiempo Moisés se dio cuenta Que interpretar la lengua de los sordos No solo era una forma de comunicarse Sino una profesión Decidió dejar de lado La carrera de contabilidad Y administración que estudiaba en la universidad Para dedicarse a lo que descubrió Como su vocación de ser Su rol consiste en la interpretación Del idioma de la comunidad sorda Pasar del español A la lengua de señas Y viceversa Pasó el tiempo Y decidió unirse a otros intérpretes Para alcanzar la profesionalización Y con sus propios recursos Viajó al extranjero para capacitarse En Perú Realizó diversos eventos Con invitados especializados En interpretación de señas Hace hincapié Que el idioma de la lengua de señas Es distinto en cada país Por lo que no se puede decir Que es universal Sin embargo Hay algunas señas que sí coinciden Moisés Expresa su agradecimiento Y amor eterno a su hermana Agregando que ella le dio su idioma Su cultura Y lo introdujo en su mundo Y comunidad Considera que su labor Ha permitido que poco a poco Se visibilice la lengua de señas peruana Y que ahora se conozca más Sobre el rol del intérprete Que años atrás Era tomada con desconocimiento O burla Nunca imaginé que interpretar en televisión Me abriera tantas puertas Y que hoy en día Las personas apoyen lo que hago Me sorprende a diario Los mensajes de sordos Y de personas que han empezado A interesarse en ello Su mayor sueño Es que la sociedad Sea más empática Con las personas sordas Y que no sea extraño Hablar en lengua de señas También Anhela que toda institución Pública o privada Tenga su propio intérprete Y se logre construir Un mundo más accesible Para todas y todos En imagen Se encuentra Moisés de pie Vestido con polo negro Y pantalón negro Haciendo una seña de intérprete Con sus dos manos Hacia el lado izquierdo Una segunda foto Sentado sobre una banca En el pasadizo de su casa Una dosis de esperanza Se inició vacunación Para personas con síndrome de Down Y discapacidad mental Una gran noticia Fue anunciada por el gobierno peruano En medio de la emergencia sanitaria A causa de la COVID-19 Se incluyó en el cronograma De vacunación A las personas Con síndrome de Down Personas con enfermedades raras Y huérfanas Y personas con trastornos mentales Y del neurodesarrollo Mayores de 18 años Esta medida se adoptó En el marco De garantizar el bienestar Y salud De este sector vulnerable De la población En la lucha Contra el coronavirus Ante ello El Conadi Se sumó a los esfuerzos Liderados por el Ministerio de Salud Poniendo a disposición El registro nacional De la persona Con discapacidad Y contribuyendo En la difusión De esta etapa De vacunación A través de sus diversas Plataformas informativas Con los diferentes grupos Y organizaciones De personas Con discapacidad A nivel nacional De esta manera Se ha contribuido Para avanzar En el proceso De vacunación Y que en las próximas semanas Se ampliará A otros grupos De población vulnerable Cabe recordar Que según los resultados Del Censo De población Y vivienda 2017 La población Con discapacidad En el Perú Es de 3.051.612 Cifra que representa El 10.3% De la población total Este es un momento Muy especial Para nosotros Que demuestra Una vez más El compromiso Que tiene el gobierno De transición Y de emergencia Con toda la ciudadanía Y no solo el compromiso Sino los hechos Demuestran Que estamos vacunando En primer lugar Como lo dijimos A todas las personas Vulnerables Francisco Sagasti Presidente del Perú En el artículo Podemos visualizar Tres imágenes En imagen de la izquierda Podemos ver Una persona Con síndrome de Down Protegida Con su mascarilla Y su protector facial Portando Un polo naranja Y mostrando Su carnet De discapacidad Del Conabis Así como su cartilla De vacunación En imagen superior derecha Podemos ver Al presidente del Perú Francisco Sagasti Dando declaraciones Sobre la vacunación En imagen inferior derecha Podemos ver Un joven Con la camiseta Del Perú Que está siendo vacunado Accesibilidad En centros de votación Conadis verificó Que centros de votación Cuenten con facilidades Para personas Con discapacidad Durante la segunda Elección presidencial 2021 El personal Del Conadis Se desplegó A nivel nacional Para verificar Que las personas Con discapacidad Que acuden a votar Cuenten con la asistencia De vida Los centros De votación Debían contar Con rampas De acceso Para las personas Que se movilizan En silla de ruedas Asimismo En algunos centros Se instalaron Módulos temporales Para que las personas Con discapacidad Puedan votar Preferencialmente Es así Que cuando una persona Con discapacidad motora Llegaba a un centro De votación El personal De la OMP En primer lugar Identificaba su mesa A fin de que su presidente Acuda con la cédula Y el ánfora Para que se realice La votación En estos módulos temporales Para las personas Con discapacidad visual Los centros De votación Contaron con cédulas De sufragio En braille Mientras que para las personas Con discapacidad auditiva Se contaba con un profesional Especializado En la lengua de señas Para facilitar La comunicación Con los miembros De mesa Estas acciones Posibilitaron Que las personas Con discapacidad Puedan ejercer Su voto Con total accesibilidad Y elegir A sus nuevas autoridades Esta ha sido Una coordinación Que se ha realizado Muy de la mano No solo desde ahora Sino desde procesos Electorales anteriores Con la OMP Julio Lainez Bautista Director de Fiscalización Y Sanciones En imagen En la primera página Hay una foto Del presidente Del CONADIS Y funcionarios De la dirección De fiscalización Y sanciones Conversando con El personal De la OMP En la segunda página Hay otra foto Donde se visualiza A una mujer En silla de ruedas Acompañada De su pariente Frente a una rampa Para ingresar A su aula de votación Finalmente En la tercera foto Otra señora En silla de ruedas Depositando su voto Dentro del ánfora Con el apoyo De los miembros De mesa Gracias por llegar Hasta el final De la versión En audiodescripción Con intérprete En lengua de señas De la revista Institucional Somos CONADIS Hasta la próxima edición Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú El Perú El Perú Gracias.